Puebla, Ricardo Anaya, candidato presidencial de E. Por México al Frente, manifestó su solidaridad con Javier Corral, gobernador de Chihuahua, por los ataques perpetrados en contra de sus escoltas en esa entidad. Anaya lo llamó a que siga adelante en que lo que denominó una lucha valiente con el propósito de recuperar la paz y la tranquilidad en ese estado, no nos vamos a dejar amedrentar, cuenta con todo. Nuestro apoyo y con toda nuestra solidaridad, pronunció el abanderado presidencial de E. Por México al Frente, y por supuesto expresar toda nuestra solidaridad a los agentes que fueron heridos, afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Vamos a seguir porque en esta lucha por recuperar la paz y la tranquilidad vamos en buen camino en Chihuahua, dijo. Ricardo Anaya Cortes Por otra parte, como atípico, Anaya calificó que un juzgado federal lleve el caso de Alejandro Gutiérrez, acusado por el gobierno de Javier Corral del presunto desvío de 250 millones de pesos. En entrevista, antes de su mítin en este municipio de la Sierra Norte del Puebla, Anaya exhortó al Poder Judicial de la Federación a mantenerse como garantes de la legalidad en el país. Además, el candidato presidencial manifestó su apoyo incondicional al titular del Ejecutivo de aquel Estado en el proceso que emprendió para garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos. Nos parece muy atípica la manera en que esto ha ocurrido como ya lo ha explicado el gobernador, Javier Corral, respaldo la postura del gobernador del Estado y hago un llamado al Poder Judicial de la Federación a respetar los tiempos. Las normas legales y ser garantes de la justicia en nuestro país, manifestó, Ricardo Anaya emitió, sobre la seguridad para su persona en campaña, que el Estado está obligado a garantizar la de todos y no solo de candidatos. Además, exhortó a que las autoridades redoblen esfuerzos y combatan la inseguridad, además de que se logre que la gente pueda salir a votar en libertad el 1 de julio. En esta nota, Javier Corral candidato Ricardo Anaya Pan ataque.